No entiendo por qué no te quieren conmigo Me cansé de que todo el tiempo tengamos que verme escondidos Y a mí no me importa lo que diga tu mamá, ni tu papá tampoco Si ellos supieran de lo que por ti Diablita dime cuánto tengo que esperar Tú sabes que estos cabrones quieren matarme No tengo tiempo, tenemos que aprovechar Antes que los federales vayan el andaime Diablita dime cuánto tengo que esperar Tú sabes que estos cabrones quieren matarme No tengo tiempo, tenemos que aprovechar Antes que los federales vayan el andaime ¡Gracias! 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 yo no soy el mismo de ayer cuando tu llegaste a mi vida baby yo también otra mujer como tu no ay 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 baby mi diablo te eres tu la amiga que yo se lo maté es tu controla, controla tu controla baby mi diablo te eres tu mi diablo te eres tu la amiga que yo se lo maté es tu euro yo te lo voy a meter hasta que me muera control control desde que tú llegaste a mi vida baby yo cambié yo te lo voy a meter hasta que me muera como tú otra mujer como tú y mi amiga eres tú ninguna tiene el toto y todo como tú mi mamá se ven como tú a los picadillos se los muertos eres tú